y las marcas que yo recomendé que son buenas que duran es la apple para delineadores para rimel para el gel y como polvo yo recomendé esta marca que también tiene muchos tonos que son muy económicas y es en dado caso a que tú no tengas tu presupuesto o estés buscando algo económico y quieras tener tus propias cosas porque muchas veces por higiene es mucho mejor no estar compartiendo las esponjitas del maquillaje ni el rimel, es mucho mejor que tengas tú tus cosas e incluso las puedes tener tú contigo, nadie que deje el maquillaje de tu mamá y te lo quisiste llegar a la escuela para andar siempre guapa todo el día. Si quisieras utilizar algún tipo de sombra yo lo que traigo es como café doradita, esta también me gusta mucho, es blanca pero es un poco nacarada, estas son tan fáciles de aplicar que te las puedes poner con el dedo. Te tallas el dedo y te las empiezas a poner así nada más. Aquí ya pueden ver como me dio mucha luz. Me las aplico yo en esta parte, incluso también aquí en esta parte cerca del lagrimal porque ya se ve como que pueden ver la diferencia. A veces nada más me la pongo aquí o la difumino más para acá para arriba en el párpado o párpado móvil. Este tipo de sombras doradas, aperladas, nacaradas, te las puedes poner aquí también, abajo de la ceja. O por ejemplo si tu rubor no tiene brillitos, si quieres hacerlo ver más sofisticado te lo puedes poner aquí también. en la parte de arriba de los pómulos, un poquito, solamente lo tocas y te pones aquí. Y ya se te ve como que súper brillosa la piel, como si estuviera bien cuidada, bien humectada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!